No, 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 no. ¡Cambiando vida! ¡Vamos, vamos! Ricardo, ayúdame, ¿sí? Tú vas a decirlo con ellas, ¿cierto? ¡Cambiando vida! ¡Ya! ¿Cómo estamos, chicas? ¡Cambiando vida! ¡Cambiando vida y siempre! ¡Un fuerte aplauso para todas chicas! Vamos a darnos esta energía porque hoy día ganamos. ¿Sí o no, chicas? ¡Claro que sí! No sé si les pasa a ustedes, pero tengo unos sentimientos encontrados, emociones, desesperación, ansias, no sé, tengo de todo. Pero, bueno, yo voy a, voy a, voy a, de verdad voy a estar mirando, viendo qué cosas publican a través del Facebook y voy a estar en viaje. Hoy día, bueno, creo que les comenté a través del DT, de que hoy día me voy de viaje porque hay una, bueno, una emprendedora del grupo de Marina, mi directora hija, que también se va a formar de directora. Entonces, vamos a, a quien quiere y agarra este negocio con pasión y empieza a crecer, bueno, hay que darle todo el apoyo, ¿cierto? Y hoy día voy a entregar, bueno, llegó justamente cuando yo salía, llegó su tarjeta Visa y voy a pedir un fuertísimo, fuertísimo aplauso para nuestra querida Marcia. ¿Por dónde está Marcia? Y acá, se venga por acá mi maestra y linda. Ese aplauso que le escucho fuerte, fuerte. ¿Cómo te sientes? Quiero que transmitas un poquito lo que sientes, ¿sí? Bien, estoy feliz, agradecer a usted, con él y con mi mamá, que me ha ayudado bastante también. Es un trabajo más directo. Sí. Claro que sí. Ahora vas a poder disfrutar de esa tarjeta Visa. Y también quiero, Elizabeth, te pares, porque tú has sido parte, claro, es un apoyo. Este es un trabajo del equipo. Y de verdad, el INSS, quiero de verdad felicitarte por el gran trabajo que desempeñas, por esa vocación impresionante que tienes con todo el equipo de tus consultoras, tanto de Marcia y del tuyo. Siempre estás enfocada en que las consultoras ganan sus premios. Siempre estás con eso, hasta tarde, mirando, viendo la forma. Y de verdad, yo veo, ustedes se van a convertir en unas excelentes directoras. Van a hacer un fuerte aplauso para Elizabeth también. Bueno, te dejo para que hoy día nos capacites, porque ya nos estamos entrenando cada vez más, ¿no, chicas? ¿Están empleando el tú y yo? Claro que sí, ¿no? Y también, bueno, hacer mención que esta semana han recibido... ¿Quiénes han recibido su Smart TV? A ver, pónganse de pie. ¿Quiénes han recibido su Smart TV? Un fuerte aplauso para mi herida Juliana, Lili, Fabiana, claro que sí. Y también te comento que Julianita también ha recibido tu tarjeta Visa. No, ve por acá, Julianita, para que compartas. Yo sé que Lili y Fabiana ya lo tienen y disfrutan de hace mucho tiempo, pero Juliana también tiene esa emoción, ¿no? A ella sí le llegó a casa y quiero que compartas lo que has sentido cuando te llegaron tu tarjeta, porque a veces uno lo ve como algo lejano, ¿no? Algo que no va a llegar, pero llegó, llegó a tus manos. ¿Cómo te sentiste, mi amor? Muy emocionada y también quiero dar las gracias a la señora Yolanda, porque todo lo que he conseguido hace horas es a su apoyo de ella y también de Juliza. Y a usted también. Gracias, muchas gracias, chiquita. Gracias. No te vayas todavía, todavía no te vayas. Porque nos vamos a tomar una botita junto con Yolanda, ¿eh? Igual la tocaste, ¿no? Sí, a ver. Ya. Yo pensé que iba a hablar. A ver, venga las que se ganaron del Smart TV, todas. Venga por acá, Lili, tú también nos acompañas, Lili. Lili, Marcia, claro que sí. Todas las vienen, ¿sí? No. Las solamente las vamos a tomar de servicio. Para el video. ¿Ya? Ah, ya, ya, ya. A ver, Lili, mi celular, toma una foto de tu celular.